Quiero decirte que te amo Y que me digas si me amas tú Quiero perderme entre tus brazos Al salir el sol Y compartir todos tus pasos Sin temor a lo que soy ¡Allá voy! Mil veces yo me he equivocado Pero al tomarte de la mano encuentro mi lugar Y tu sonrisa me ha ayudado a recordar Lo que soy ¡Allá voy! Lo que soy es tuyo Todo tuyo Yo me reía del amor Creía en secreto que nadie querría Como yo que más valía Tanto que se uniría Creía como si poesía Y al final Mil veces yo me he equivocado Pero al tomarte de la mano encuentro mi lugar Y tu sonrisa me ha ayudado a recordar Lo que soy ¡Allá voy! Lo que soy es tuyo Todo tuyo Yo me reía del amor Creía en secreto que nadie querría Como yo que más valía O tal lo que sentía Creía como si poesía Y al final me dolería Más que me rechazaría En mi casa